Voy a hacerlo muy simple porque la idea es que podamos escucharlo al Ministro. Agradecer al Ministro Horacio Ferreira porque hemos tenido una intensa jornada de trabajo hoy, desde el día, recorriendo instituciones educativas de la ciudad de distintos niveles. Pero fundamentalmente en este inicio que vimos hace 48 horas, que fue la instauración del CLEN como una nueva metodología que profundiza una acción democrática y defensa de la educación entre todos, los cordobeses y licorobesas. Y llamaría, como siempre decimos, la educación es uno de nuestros ejes, el desarrollo humano es muy fuerte, trascendente. Y ustedes verán la enorme participación que hemos tenido con directivos de escuelas, con personas que han tenido una larga trayectoria en la educación de la ciudad, que están involucrados en este desafío que nos ha planteado el gobernador de la altura y que nos ha planteado a los gobiernos locales, a través del Ministerio de Educación, de tener esta posibilidad de aportar nuestra visión de lo que pretendemos que deben ser nuestros jóvenes y nuestros niños en nuestra ciudad. Así que agradeciendo la participación del ministro, agradeciendo el gobernador que está haciéndonos entusiasmo mucho con el tema de la educación, y siendo Villamaría una ciudad del aprendizaje, una ciudad educativa, educadora, y que permanentemente contribuye de su propia formación como ciudad. Que la primera institución que tuvimos fue una escuela, para eso, tanto para la legisladora Herónica Navarro, para la Secretaria de Educación e Igualdad, Adelio Girardelli, y para todos los que formamos parte del equipo, es un enorme placer y honor, porque es una jornada interesantísima. Así que, gracias al ministro, lo dejo con los medios, para que usted pueda expresarse y después pueda preguntar. Bueno, primero, agradecemos, por supuesto, esta invitación, y esto tiene que ver claramente con un estilo de gestión, que más que un estilo, un compromiso, que asumimos por nuestra tarea de estar más cerca de cada uno de los territorios, por eso recorremos instituciones educativas, gobiernos locales, para poder acompañar, para poder acompañar las transformaciones que en cada uno de los lugares se están dando. Y miren lo que digo, que me parece que es importante, ¿no? Esto tiene que ver que en todos los lugares no es igual, sino que uno se va comportando las transformaciones de manera totalmente diferente, porque los requerimientos, las necesidades son distintas. Nosotros, particularmente, en nuestra gestión, venimos a concretar y a sostener muchos logros que la educación de Córdoba tiene, pero también venimos a hacer las transformaciones necesarias, porque el COVID marcó un antes y un después, como ya se escucha en distintos lugares y todo lo demás, porque uno tiene que como repensar, digamos, algunas cuestiones en torno al educativo, porque se abre un nuevo desafío y hay otras cosas que las podemos hacer distinto o las tenemos que hacer distintas. Nuestra política va a estar focalizada actualmente en la primera infancia. Tenemos que, en Córdoba, poder avanzar con la sala de tres para que en estos cuatro años toda la población tenga acceso a sala de tres y ahí estamos trabajando en el día a día del proyecto. Ya este año hemos habilitado 69 salas en el territorio provincial que van a faltar y estamos trabajando en conclusiones y haciendo las adecuaciones necesarias para que esto pueda ir aconteciendo. Y también acá hay una decisión importante, no vamos a esperar el año que viene, sino que a medida que vamos concretando las condiciones, vamos a habilitarlas. Para que los chicos tengan, lo más pronto posible, acceso a la educación en sala de tres. Entonces, con respecto a primaria, vamos a poner mucho el foco en el tema de la alfabetización. Nosotros necesitamos que los chicos puedan leer, que los chicos puedan escribir, que puedan comprender muy bien el enciclo de educación en primaria. Y acá en Córdoba, hoy podemos decir que seis de cada diez estudiantes están logrando al finalizar la primaria de estas competencias. Pero nos está faltando ese propósito que tenemos que trabajar e intensificar. Por eso compromiso al panelizador Córdoba que las instituciones vienen trabajando y van a seguir trabajando durante estos cuatro años. Porque esto no es algo que se consigue de un día para el otro, sino que tenemos distintos procesos que se tienen que ir dando. Y también aprendimos algo que tiene que ver con que este compromiso no solo lo asume la educación, sino que lo asume la sociedad, lo asume la familia, por eso el trabajo con la familia, las distintas organizaciones, por ejemplo, en la noche de las lecturas, vamos a involucrar a todas las instituciones en la comunidad de la provincia para que también se vea, se vea la familia, se vea el club, se vea el cine. Ojalá logremos que podamos dar ejemplos de lecturas de voz alta. Por eso invitamos a que se lean en distintos espacios para que esto se vaya instalando en una lectura, en cada uno de los lugares. Con respecto a la secundaria, ahí sí tenemos un desafío que es interesante, realizar claramente el desarrollo de aquellas capacidades que tienen que ver con la comunicación, con el trabajo y la participación en la sociedad, porque hay ahí tres ejes como para poder vincular y definir claramente qué tenemos que aprender, cómo, dónde, cuándo. Por eso hemos habilitado una consulta, tanto para los centros como a la ciudadanía, para que puedan opinar sobre esto y ahí poder aprender y modificar los planes de estudio, porque ahí hay un desafío interesante a la participación, a la participación democrática, seria, comprometida, de quién es, queremos una mejor educación. Esto está bien todo para las pobres de las individualidades, la formación docente es una realidad, por eso nuestro gobernador, de un lado decía, nuestro gobernador decía algo importante el día de ayer cuando lanzábamos el programa TecnoCresente, que tiene que ver con que la tecnología está aquí, no son las nuevas tecnologías, no es la tecnología que vendrá, sino que la tecnología la tenemos hoy, a nuestro uso, y particularmente poner a foco la formación docente. Todos los estudiantes del Instituto Superior de la Formación Docente de Córdoba van a tener acceso a una network para poder ya comenzar a utilizar el recurso e ir aprendiendo en estas nuevas tecnologías y cuando lleguen al momento del aula ya tengan una formación con un recurso. Este modelo de programa tiene un componente que es de tecnología pero tiene otro componente que es una plataforma digital que se llama TecnoCresente con recursos para aprender pero con una novedad donde los estudiantes van a poder subir también sus recursos. Es decir, lo que ellos vayan creando con el uso de tecnología y esto apunta a generar una comunidad de aprendizaje. que por eso digo la pandemia nos va a ocurrir antes y antes todo eso se hacía el soporte de papel se mandaba para que alguien lo riegue hoy vamos a ponernos más en 5.000 de estos tiempos. Así que ahí tenemos todo un equipo de jóvenes que está como motorizando digamos esta actividad lanzamos justamente anoche cuando la donan solo en el 24 esta posibilidad. Otra de las cuestiones que recién claramente el intendente dijo las coordinaciones locales de educación esto apunta que intendentes juntos o directivos comienzan a tomar algunas decisiones para generar su propio proyecto educativo en su propio proyecto educativo de desarrollo local y que no sea algo que venga para todo el mundo igual sino que también tenga lo común para todos pero que tenga la apertura en cada una de las comunidades por eso celebro y felicito a Villa María por este desafío que ha asumido los directivos hace dos días que hoy me queda ratificado en la educación que hemos tenido nuevamente los directivos con esta idea que en 30 días puedan presentar ideas en torno a los ejes fundamentales de lo que es la coordinación local de educación propone esto le va a dar al municipio una responsabilidad y siempre ahí el doctor Martín tiene con esta idea de un estado docente fuertemente presente en el territorio acompañando también hace falta que las escuelas se comprometan y la participación de la comunidad son como tres ejes que son fundamentales en el momento que uno tiene que tomar decisiones la otra cuestión que me parece bueno compartir y después quedar abiertos a preguntas tiene que ver con la necesidad de renovar los planes de estudios esto necesita hoy mi mirada una mirada productiva con la sociedad porque hay muchas cosas que hoy se están enseñando que posiblemente ya no tenga la actividad la circunancia que no hay en un tiempo y hace falta incorporar otras que no están porque la sociedad nos está pidiendo nuevos aprendizajes de nuevas situaciones y bueno nos va desafiando a nuevos contenidos que tenemos que empezar a popular para poder aprender y siempre en este diálogo todos tenemos que es una tarea digo muy apasionante que uno va viendo que cada día que termina la jornada vamos teniendo su mal alto por darnos cuenta de que hablo estaba o estaba imposible que salga porque a veces las cosas se enuncian con una palabra pero a veces hay que desanuchar esa palabra para que no entienda que tiene que hacer porque este proceso para nuestro alumno ha puesto a todo el Ministerio de Educación es un desafío muy grande porque no dudo que una empresa que va a dar acuerdo con la mejor con este grupo ahora quedó abierto no sé si me escucha de acá si yo escucho no te creas que por ahí te son que no te hago lífona no bueno Ministro digo recién viene explicando bueno los distintos planes como la educación la sociedad demanda siempre ir para adelante en materia y en un contexto de crisis de ajuste donde muchas áreas están yendo para atrás digo resulta un contrasentido que la educación siempre vaya para adelante digo ¿cómo es esa gestión diaria entre los escasos recursos que se tienen o los recursos que se tengan con la necesidad actual y con esa proyección que usted hace? bien yo creo que ahí lo primero que hay es una decisión muy clara de nuestro gobernador proteger el tema de la educación y realmente ante cada decisión conflictiva como por ejemplo usted sabe claramente que el Fondo Nacional de Incentivo Docente se cortó hubo una decisión de la provincia de nuestro gobernador que esto se siguiera sosteniendo eso como vos decís implica para el Ministro innovación creatividad poder pensar porque la plata sigue siendo la que estaba en el presupuesto que hay que hacer es reordenar las partidas correspondientes pero esa es una es una tarea que cuando uno lo empieza a trabajar y te voy a decir algo que también aparece en el escenario con distintos actores como intendentes como Eduardo y otros del territorio provincial que nos vamos ayudando en esta tarea de cómo utilizamos los escasos recursos que tenemos para poder lograr los objetivos que nos planteamos es una otra cuestión la primera idea que uno tiene cuando llega al contexto de crisis era que nosotros íbamos a tener menos estudiantes porque nosotros hemos abierto 69 salas de salas de 5 salas de 3 perdón no de 5 hemos habilitado 25 grados de primaria 183 divisiones en la educación secundaria en la educación de adultos hemos cerrado pero reubicado servicios porque se cierran acá se habilitan en otro lado porque la demanda se cubrió un convenio con un sindicato que ya cubrió el tema de la formación del secundario hoy dice que esta partida se quedó acá automáticamente la llevamos a otro lugar para que pueda atender esos servicios creo que esto requiere una tarea diaria de mucho conformismo de mucha tarea pero no poniendo siempre lo negativo sino tratando de ver cómo uno va construyendo y va siendo creativo cómo vamos permitiendo por ejemplo un cambio de horario porque hay escuelas donde no se puede trabajar en cierto horario por el contexto de vulnerabilidad en cual está entonces ver cómo se pueden articular los horarios hoy también tenemos problemas que hay más chicos en los comedores entonces necesitamos tener habilitado este espacio entonces ahí tenemos que empezar a articular en cada territorio con distintos santos que si algo que tiene la educación que es el trabajo interdisciplinario para poder abordar las distintas problemáticas que se van presentando pero ese es el desafío diario y en Córdoba podemos decir con mucha satisfacción que venimos avanzando a lo mejor no como habíamos pensado porque tenemos que revisar o fíjate en un contexto de crisis el día de ayer Córdoba habilitó la primera sede regional de la Universidad Provincial de Córdoba en Berlín lo trabajamos con un instituto superior de formación docente articulamos docentes de Córdoba con docentes de Berlín y el interior del interior tiene su primera sede universitaria y así vamos a seguir con otros institutos superiores en distintos territorios para que se pueda acceder el tema de las computadoras veníamos haciendo una fuerte inversión una fuerte apuesta a esto ya están llegando las computadoras y ya alargamos el programa para los estudiantes y Dios mediante vamos a poder cumplir antes del fin de año con la actualización de todo el sistema informático esto requiere ir viendo y poniendo prioridades en el escenario recordar algunos ejemplos de decisiones la finalización de todas las obras voy a visitarnos con el intendente la obra que ya está casi lista que me faltan los espacios últimos que a veces son los más importantes en el funcionamiento para la escuela de formación profesional que va a tener esta ciudad es un edificio que da cara de habitarlo hoy realmente lo recordíamos y estaba muy contento de poder estar en este espacio para construir y hoy te puedo decir que ya hemos inaugurado 11 edificios nuevos y no paramos desde que asumimos por tratar de ir cumpliendo las metas mucha dificultad ustedes me alegran en los medios no estoy escondiendo nada que ustedes no sepan pero vamos teniendo un plan el plan es poder llegar a fin de año con los 8 edificios que nos están faltando en lo que hace Escuelas Proa terminados porque ahí tenemos que cumplir digamos con esa meta y la vamos a lograr porque estamos trabajando en el día a día del proyecto y también habilitar las otras construcciones que tenemos pendientes aulas en distintas instituciones mejorar el tema de conectividad ya vamos la próxima semana a lanzar todo un programa experimental en el tema del noroeste cordobés para que los chicos de la ruralidad tengan acceso no en forma remota a ciertos sistemas que los otros tienen en forma dinámica activa y sincrónica digamos creo que vamos avanzando con esta idea y como te dije no a lo mejor con los pasos que nos habíamos planteado sino que también esto nos lleva en el día a día a estar modificando la costa educativa porque la situación económica es difícil y no lo podemos negar que está siendo de esta manera el ministro en el marco de la nacional de alfabetización usted y sus colegas de alguna manera condicionaron el avance de la autoridad internacional marco de CFE avanzado pero de acuerdo si hay fondos de acuerdo con la pregunta del colega de qué manera esto provisiona el avance de lo que es Córdoba y la organización por lo que hay con usted ahí mira nosotros hemos tomado una definición con respecto al compromiso alfabetizado Córdoba de comenzar nuestras actividades nosotros ya venimos cumpliendo con el plan que nos hemos establecido en la próxima semana ya alargamos todo lo que tiene que ver un trabajo focalizado en 150 escuelas que son escuelas que tienen buenas experiencias o están necesitando una mayor apoyatura por crecimiento de matrícula de dificultades que se van dando en la lectura y provincial para poder acompañar este programa se va a llamar maestro más maestro significa que va a haber personas que van a estar acompañando los procesos de lectura y escritura en la escuela para que estos chicos puedan ir y ya a diario podamos cumplir las metas que nos han establecido pero de manera simultánea en todo el sistema educativo vamos a poner en marcha una serie de cursos o títulos que van a acompañar la actualización de la información de los adolescentes en los procesos de automatización con el uso de la tecnología Córdoba no va a parar con el programa de compromiso alfabetizado por nosotros nosotros también en el Consejo Federal como vos dijiste pedimos un cuarto intermedio fuimos una de las provincias que planteó claramente esto porque necesitamos también el compromiso del Estado Nacional con los fondos necesarios para poder acompañar estos procesos porque el problema no es solo de Córdoba el problema es nacional y en algunas provincias más grave que en el de Córdoba entonces digo creo que en ese sentido seguimos defendiendo esta tarea con mucha altura con el proyecto con su audiencia académica con todo lo que es necesario pero nosotros también como cordobeses queremos nuestros recursos que nos ayuden a poder financiar las transformaciones que nuestro país requiere porque acá la Argentina va a cambiar nosotros si se salva a Córdoba tenemos que estar todos desde el mismo barco que somos argentinos y ahí tenemos que estar todos trabajando juntos por eso creo que los acuerdos los diálogos no deben perderse todas las provincias del país hemos desarrollado nuestra propuesta de compromiso de alfabetización todos tenemos ideas todos tenemos problemas todos tenemos sugerencias ahora requiere el momento en el cual cuánto dinero va a colocar en la propia provincia cuánto dinero va a venir desde otro lugar para poder financiar estos procesos así que en ese diálogo vamos trabajando y pienso que ya en los próximos días nos van a convocar a nivel nacional seguro que va a ser en las próximas semanas para poder seguir dialogando si hay algo que tiene el Consejo Federal de Educación es que hemos podido habilitar un diálogo muy sincero entre las distintas representantes que correspondemos a distintos partidos políticos pero cuando se habla de educación no se ponen los partidos políticos en el escenario el problema que nos atraviesan a todos los argentinos a los cordobeses a los entrerrianos a todos a todos los habitantes de nuestro país y creo que ahí hay que trabajar una pregunta más consulta última ¿qué impacto tuvo el programa de vouchers educativos en Córdoba? en Córdoba el programa de vouchers educativos tuvo una participación no ha tenido todavía acceso al número definitivo de la participación ese es un programa netamente nacional digamos que ha impactado Córdoba tenía aproximadamente el 60% de sus instituciones privadas que podían participar los estudiantes del voucher así que creo que es una contribución también para la familia para poder sostener la trayectoria de los chicos hoy por ejemplo nosotros en Córdoba estamos teniendo en 25 localidades servicios únicos privados que atienden por ejemplo la educación secundaria pero esos servicios están financiados por el 100% por el Estado Provincial no son servicios que no tengan financiamiento son escuelas privadas pero los sueldos de los docentes los paga claramente el Estado Provincial y en Córdoba hay mucho avance de este financiamiento del Estado Provincial de las instituciones privadas por eso el impacto a lo mejor fue más relativo que en Ciudad de Buenos Aires donde la mayoría de las escuelas son privadas entonces ahí hay como distintos comportamientos en el país creo que esta perspectiva digamos de trabajo siempre que ayude a la gente a poder sostener la trayectoria de los chicos siempre son bienvenidas si le interesa saber entre 5 y 6 mil familias de Villanueva pidieron un acento bien exacto muy bien muchas gracias acá el señor Fabio donde vino el ministro estamos con la señora ¿nombre y apellido? Karina Gaveta ¿a dónde? ¿qué colegio pertenece? directora de nivel primario del Instituto del Rosario ¿qué le pareció la visita del ministro? la verdad que una hermosa visita se generó un momento muy especial ¿algún pedido en especial? ¿se le hizo? no, no, no creo que fue mirar la escuela juntos bien y bueno en el presente y hacia el futuro renovando la actitud la esperanza la convicción y claramente que el compromiso de seguir haciendo lo mejor por todos los estudiantes cordobeses así que la verdad que bueno yo me voy en lo personal muy entusiasmada creo que la claridad en transmitir la escuela posible ¿no? unir ideas ¿no? unir ideas seguramente proyectos esfuerzos comunes así que bueno un bonito momento ¿cómo está su colegio ahí de trabajo usted? bien, bien yo creo que estamos todos en esta en esta búsqueda permanente de ofrecerle lo mejor a los estudiantes y formarnos para la vida presente con todos los desafíos que eso conlleva y que hoy nos invita a todos ¿no? ¿cuántos alumnos aproximadamente concurren? en el nivel primario más de 600 ¿y secundario? también una matrícula semestinal un buen número más de 600 sí hermosos números para para soñar mucho y posible sobre todo seguramente no escapando la realidad en lo económico no está fácil para nadie ¿no? indudablemente pero bueno con la mirada puesta en lo que somos podemos y tenemos a nuestro alcance para ofrecerlo mejor cada día agradezco muy amable gracias a usted estamos acá a la hora de fe estamos con Carlos Mercado ¿qué tal? el colegio Mariano Moreno ¿puede ser Juan? ¿cómo le va? hola buenas tardes sí colegio Mariano Moreno a nivel primario bien bueno ¿qué le parece la visita del ministro? sin lugar a dudas es una visita bastante importante una reunión bastante buena buena ¿algún pedido en especial de Juan? no simplemente es bueno nos renueva también estas estos mirando la escuela posible en función de los mandatos ministeriales también nos interpela al interior de las instituciones para renovar nuestro proyecto educativo para repensar la escuela y para trabajar en este ecosistema obviamente que nos plantea el ministro ¿no? es decir que ya la escuela sola no puede trabajar sino que lo tiene que hacer en un trabajo en revés más acumulado entre provincia de Villa María todos los colegios sí región o sea positiva la reunión positiva muy positiva y que se da fundamentalmente a dos días después de haber sido convocado por el señor intendente para trabajar con el CLE que también es una es una oportunidad bastante importante que bueno que todos debemos aprovecharla y bueno a futuro ver también cuáles van a ser sus este su resultado ¿no? que siempre cuando se trabaja con esfuerzo y con ganas seguramente que van a ser bastante buenos ¿dónde está ubicado y cuántos alumnos aproximados tiene el colegio? nuestro colegio bueno es centenario ya viene desde 1910 el año pasado celebramos los 100 años porque este su fecha está fijada en el año 1923 y bueno obviamente que Juan Dalo y Juan Rochi son los fundadores de esa escuela hoy por hoy están en San Justo obviamente en calle Manuel Alcampo y la madre la población escolar es aproximadamente de 600 estudiantes en el nivel primario la situación económica ¿cómo está? y no está fácil para nadie sí no primero que es una situación bueno que obviamente la escuela sabe que es una caja de resonancia y bueno allí se observan muchas cuestiones la sociedad está también atravesada por muchas cuestiones bueno fundamentalmente la cuestión económica y bueno eso implica que la familia también interpela en esa situación Juan ¿algún salud para alguien? ¿algún agradecimiento para alguien? no a muchos estudiantes y a la comunidad educativa ha sido muy amable muchas gracias por favor hasta luego gracias un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.